hola buenos días saludandoles amigos en este recorrido que llevamos rumbo a la playa de tecojate aquí en nueva concepción y vamos pasando por el reparo aquí acompañado de mary y fablito así es amigas aquí vamos en este lugar me decía una persona que vino hace un año cuando ustedes pasan por ahí me recuerdo que ahí llegué a comprar un pastel en serio el pastel de cristel cuando cumplió 8 años donde fuimos donde fuimos y empezamos echando gasolina y pues cada vez que miras el lugarcito yo le digo a mi esposo mira mi amor ahí pasé yo pero hoy esta mejor miren que cada dia ustedes se remodelan o mas construcciones mas negocios mas locales a la orilla de la calle esta bien bonito hoy hombre aquí ya se consigue de todo bueno aquí estamos dejando ya el reparo ya vamos camino al cruce de tecojate y de ahí del cruce de tecojate para allá pues ehh esta esta como a unos 15 minutos mas digo yo mmm si y yo pienso que ya del cruce de tecojate para la playa se con media hora van a tomar como a unos 15 minutos pero pasa que ahorita vamos despacio porque imagínese voy a 60 km por hora porque llevo lleno la parte de atras la misma a toda la familia de Mari entonces tengo que cuidarlos no para ah si para regresar sin novedad a veces decimos no pues nos paso esto pero también a veces todo depende por la por la irresponsabilidad de uno al manejar entonces si manejamos con precaución y cuidamos a la familia pues vamos a regresar sin novedad es muy importante ir con precaución porque a veces mira mi amor he visto tantas cosas tantos accidentes que pagan porque hay personas que les gusta correr bastante estas son las calles que la otra semana van a hacer carrerillos los que van a venir por esta ruta viene gente de la capital gente del centro del departamento de varias partes de Guatemala vienen a este lugar porque es una playa que pues no se paga para ingresar todo es gratis nada mas solo pagas la lancha si como 5 quetzales cobran por cada persona y y pues no es mucho verdad ya la regresada ya no la cobran porque hay tener algo ahí para comprar que quiera tomar o comprar comida no hay venden de todo las personas aprovechan de hacer sus ventas y dicen no hombre estas semanas son las que se venden más si pues tu familia viene muy contenta si viene muy contenta si viene muy contenta porque me decía mi cuñada me decía mi mamá solo solo la chela se va a quedar me dijo y sus niños se van a poner tristes porque cuando ellos ven que uno sale pues ellos se quieren ir con uno y yo le mande a decir anoche pida permiso y se va con nosotros es por eso que ahí va ajá pida permiso a su esposo y se la dejen irle o para que llevan a sus niños porque los niños se emocionan cuando vienen a si los niños al ver que los demás van y ellos no se ponen tristes si pero ahí va muy contenta si yo invité a doña eva a David pero no pudieron venir porque creo que van a salir y pues no pudieron venir pero por lo menos va tu familia dijo doña eva que le iba a decir a David que si al venir debe hacer su mandado y que le iba a decir que la trajeran dijo ella me dijo a mi va y yo le digo ya vamos ay Mari pero mira que mejor le voy a decir a David que si mejor me lleva cuando llegamos a hacer nuestro mandado yo le dije mi niña a por qué no te levantas y te hubieras sido con nosotros ay es que ni se debe llevar y en la milla ni se ha levantado y le dije si iba a ir bueno ahí está miren bienvenidos a la nueva Concepción Aldea Centro 2 Playa Tecojate altura máxima 6 metros ah sí aquí es la ruta que ya se imagina esto va a estar pobladísimo la otra semana lleno total de carros y miren como están las ventas ya de sandías y melón y esas frutas que aquí se producen las trochas un saludo ahí para todos los amigos de las trochas trocha 1 trocha 2 a los de la trocha 3 que están en Estados Unidos a los de la trocha 4 trocha de tigre 5, 6, 7, 8 a la 8 también los de las 9 los de las 10 la trocha 10 muy conocida esa trocha y la trocha del tigre se me había olvidado esa es la más algo curiosa que tienen un tigre ahí en la mera entrada ah pues aquí ya vamos rumbo este es el camino que lo lleva uno a la playa ahí va a morir esta calle a la playa va a morir ahí termina ah los amigos del Centro 2 también ya vamos a llegar al Centro 2 vamos acá rumbo al Centro 2 después del Centro 2 empiezan las trochas bueno las personas que no conocen van a decir que es eso de las trochas pues así se le llama toda esta área es una área muy famosa en Nueva Concepción porque son parcelas bien grandes bueno allá de nosotros las parcelas tienen 12 manzanas algunas tienen 14 pero acá creo que son 18 manzanas o 24 no me recuerdo o sea que las parcelas aquí son bien pero bien grandes y todas son de tierra negra aquí no se ve barrial solo tierra negra solo tierra negra y ahí es donde producen bueno aquí dicen que siembran bastante milpas porque hacen usos mecánicos y crean sus milpas no hay pena del agua esta es la tierra donde produce más maíz sandía papaya melón tabaco siempre hay mucho tabaco por acá eso 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 hace que las personas se de eso la pasen ajá y le entremos a algunas personas más que necesitan trabajo también y por cierto les cuento aquí hay mucha gente de dinero no me había acordado de esto aquí en las trochas hay mucha gente adinerada una vez me metí ahí por la trocha 8 para adentro y no pues me sorprendí unos grandes ranchos como que fuera en México unas grandes casas al estilo así de finqueros ma unos grandes corrales hombre le digo yo a Mari de verdad nosotros somos de aquí ni conocemos bien porque mira hay mucha gente adinerada por estos lugares y pues que bueno que bueno que que pues me superen y y me echen muchas ganas hay mucha gente de amor ¿vieras qué? y dicen mira Mari que a mi me gusta me gustan los lugares del campo así como para tener vacas eh con peñal y y hacer queso una empresa hace muchas ilusiones y dicen a mi en México como son mexicanos pues a mi me gustaría regresar y y volver a tener y esa vida que tenía antes en el rancho si es muy bonita ustedes pues como dicen va uno sale de su pueblo pero nunca lo saca del corazón su pueblo siempre nunca se pierde eso unos recuerdos desde niño que unos dicen ay yo cuando estaba chiquito me levantaba a ordeñar con mi papá tomaba leche al pie de la vaca dicen uno otros mi papá me llevaba a sembrar maíz y otros pues íbamos a traer leña cositas así recuerdos que recuerdos que pero ahora están en estados unidos otros están en canadá otros en españa en diferentes partes del mundo y pues tal vez ya no regresen a esta vida porque ya hicieron su vida por ahí pero de vez en cuando echarse su colacito van a ir recordar aquellos tiempos que vivieron miren hay una una papallera miren es lo que les decía ahí esta una papallera porque son tierras directamente para esta clase de cultivo y miren esto no es el centro 2 para los que son del centro 2 esto no es el centro 2 pero miren se esta poblando ya antes de llegar a la aldea del centro 2 miren esto no estaba hace 3 años todo esto se esta poblando mas y pues aqui vamos nosotros transmitiendoles todo el camino que que conduce a la playa mas famosa de esta area de Mara Concepcion esta la playa del semillero tambien allá por Tiquizate pero esta mas retirado como que esta mas aislada y a nosotros que nos quedamos mas cerca es si queda mas cerca y mas accesible la avenida va porque yo siento que el semillero esta bien lejos esta mas lejos si ah y a veces lo que quieren bueno tambien te acuerdas cuando fuimos a la empalizada miran que serie de locales hicieron aqui tambien ah la empalizada tambien es bien bonito pero esta lejos vamos llegando al centro 2 asi que todos los amigos del centro 2 les cuento de que la sonora dinamita va a estar aqui en el centro 2 desde el salvador dice mira madre ah yo fui al gordon hacer unas compras y vi un gran rotulo que que decía ahi que a 75 la entrada y el dia el evento 100 porque desde el salvador viene la sonora dinamita y dice a este lugar miren hasta donde van los grandes grupos famosos ustedes ah aqui va a estar miren aqui empezamos el centro 2 ah asi que va a estar de fiesta este lugar ah ah yo casi no mucho los conozco pero si eh a las personas que les gustan esa clase de música verdad ah mucha gente la disfrutan mucha gente para no ir tan lejos me dice don beton mire paula me dice yo con esa música yo hasta perdia el camino me dice que me gustaba bailar y tomar a la vez igual a tu mama tambien me estaba contando que le gustaba bailar mucho esta clase de música pero ya esos tiempos pasaron dicen ellos va y eso ya es otra etapa de la vida es otra etapa de la vida y pues ellos les ha gustado mucho esa clase de música pero ya asi que amigos del salvador por aca van a estar sus compatriotas miren tocando en este lugar para los que les gusta la música va a estar alegre van a decir jajaja es un concierto ajaj un concierto imagínate que tienen que tener un lugar donde no se les filtre la gente les cuento que hace como unos 5 años los tigres del norte dicen que los iban a invitar para venir al mero municipio de la nueva concepción y resulta que dicen que que no dio la talla del municipio como que no dio la la talla en calidad de seguridad para que ellos vinieran osea que como que no califico y por eso no aceptaron venir eso es lo que dicen va te imaginas como que es un pueblito pues que no consideran que sea capaz para brindarle la seguridad a los tigres del norte para que vinieran aca y toda la gente emocionada que van a venir los tigres y que te imaginas va y llego el paso el tiempo y ya no hubo nada y que así después salieron que porque ellos no habían querido venir porque no les brindaban la seguridad que ellos exigían como grupo y como son bien famosos imagínate que ellos pues a las personas que les gusta y hay muchas bastante más contentos que nos iban a ver en vivo y a todo color así que amigos mexicanos también un saludo para ustedes son muy famosos en la música de verdad que yo admiro a México por ser un país muy reconocido en el arte en la música en el área artística grandes compositores bueno aquí vamos la trocha el tigre ya miren miren como esta ese milpón ahí y pues también siguiendo con el tema eh los Puerto Rico también tiene muchos artistas reconocidos estados unidos y saludos para todos ellos y saludos para todos los chapines también porque también aquí tenemos música buena tenemos a un grupo muy reconocido cristiano que se llama Miel San Marcos que son chapines y pues andan poniendo el nombre de dios en alto en todos los países del mundo donde van y no digamos los demás miren esto se está poblando lo que les decía miren aquí convirtieron en notificación aquí en la trocha el tigre bueno así que amigos nos vamos a despedir de este video porque todavía falta y y si no vamos a llenar la memoria del teléfono no llenar la memoria del teléfono así que es un gusto para nosotros compartirles y aquí pues empiezan todas las trochas y que son 14 y después de las 14 trochas pues llegamos al Teco Hat así que adiós y nos vemos en los siguientes videos